y hola mi gente de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para este hermoso canal el día de hoy te folla gaming digo digo te es falla gaming se encuentra enfermo de la garganta por eso vengo yo alguien desconocido a presentarles el vídeo a continuación no hay mucho que decir de mí digamos que soy la voz imaginaria de desfalla gaming ya saben la dinámica de esta serie explorando ciudades les invito a ver los capítulos anteriores que en verdad están buenísimos la ciudad que nos toca explorar hoy es paraná cual casi centro del mapa veremos cosas similares que en santa maría el vídeo anterior pero más unos detalles extra antes que nada me gustaría agradecerles a todos por su apoyo recibido a este canal ya somos más de tres coma doscientos suscriptores les pido más de su apoyo aunque sea viendo este vídeo los anuncios y si apoyan con una donación gracias por su atención y pasemos con el vídeo pero antes un pequeño choquecito comenzamos el vídeo primero con la autopista esta autopista es la única entrada y salida por eso les muestro personalmente es una carretera muy bonita y mi favorita se parece demasiado a las carreteras de méxico puede ser la méxico puebla méxico cuernabaca méxico toluca varias carreteras realistas cambiamos de autobús porque el otro lo chocamos al principio del vídeo me dijeron que no hay refacciones para el bus espero que te follagami no se enoje por chocar su autobús favorito de todas maneras traemos este mascarello roma 360 con chasis volvo bajo la línea de autobuses unidos autobuses unidos de sinaloa xd lo mismo pero más caro xd todos los skins están disponibles en el canal enlace en la descripción pero oye nomás ese sonido del motor suena mejor mi licuadora que tu autobús bro no debiste poner la mentira de luis miguel ahora tendré que chocar el bus había una vez un elefante rosa que quería ser cantante al final se hizo un canal llamado tesfalle gaming digo digo espero que no vea el vídeo xd no me corras tesfalle es mi primer día de trabajo una vez dentro de la ciudad de paranaguá recorremos la ciudad entre calles con esta vista aérea que nos otorga el tron que compramos esta ciudad tiene un total de cuatro calles y una extra que es la autopista y avenida principal de paranaguá sobre las calles encontraremos la gasolinera una construcción la terminal rodoviaria de autobuses y un detalle que les mostraré más adelante con esta vista me confundo algo a pesar de ser una de mis ciudades favoritas no la conozco también dicen que paranaguá es una ciudad pequeña pero a mi parecer tiene lugares curiosos como recordatorio sólo les mostraré los lugares a los que podremos acceder por ejemplo quería entrar a un complejo de departamentos pero lamentablemente no se puede acceder lo siento pero no debiste poner extrañándote de los temerarios me veo en la necesidad de chocar nuevamente el autobús pero carajo estos perros hacen más ruido que un tortón bien cargado de jitomates bajando la sierra con freno a puro motor de nueva cuenta tenemos una construcción aquí pero lamentablemente no podremos acceder por esta malla que obstruye el paso también pusieron unos perros el mismo perro de santa maría y el perro guácara ese que no saben ni respirar y sueltan chingo de saliva que asco cuidado con el perro con el perro amor que te traigo mi amor xd supermarket supermercado bodega ahorrará o una tienda de autoservicio en donde puedes comprar lo que sea con vales de despensa otorgados por el gobierno xd aunque paranagua es una ciudad medianamente pequeña cuenta con su propio supermercado aquí hacen el buen fin y puedes comprar lo que te alcance con esta maldita inflación que cada año sube no hay mucho que mostrar continuemos aquí también tenemos un taller mecánico para arreglar tu autobús dicen que también puedes venir a reparar tu corazón te es falle gaming vino aquí para arreglar el corazón que la kimberley le rompió cuando se subió a la mortálica de un cricoso bueno dejando a un lado los problemas sentimentales de tefoya como les había dicho en el vídeo de santa maría sólo puedes arreglar tu camión en el world truck driving simulator ya que en el world bus es una actualización que quedó pendiente hace casi un año algunas personas dicen que ya descontinuaron al world bus driving simulator por ponerle más atención al world truck driving simulator y el driver's jobs only simulator sin el world bus driving simulator tefoya gaming ya no comerá porque vive de la monetización de youtube xd después de ver al perro más bonito del juego les haré la prueba prueba de amor no esa sólo a mi novia la prueba de que el taller mecánico que no sirve ni para una chinga tax nos dirigimos a la llave inglesa y no podremos hacer nada por un beso de la flaca daría lo que fuera continuemos un detalle que me impresionó y vale la pena mostrarles es el puerto marítimo del paranaguá aquí lo más probable es que exportan drogas arm si no hagan caso a eso xd lo malo es que estas cajas no nos permiten avanzar un poco más yo quería ver el mar desde aquí podremos visitar las hermosas playas de bolivia xd de 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 sinceramente sí me gustaría entrar más hacia el puerto y las aduanas pero a a a a a a a a a malditas cajas no me puedo mover hacia adentro Pero Dr. García, es la única empresa de gasolina, diesel y etanol en todo el mapa Como en la mayoría de las ciudades, tenemos una gasolinera, litros de alitros, como no señores Mi bestia de mascarello, está ufas trufas Como toda buena gasolinera, tenemos la tienda de conveniencia, o sea un oso, con café listo para que aguantes todo el viaje Lo bueno que este día y no lo necesito, por ahora En este juego, tampoco tenemos realidad de sueño y cansancio, un detalle que deberían de agregar Otro detalle que me gusta, y al que podremos entrar, es la empresa CBV, Camiones Vacíos Vergara Aquí podremos obtener trabajos a todo el país en el juego del World Truck Driving Simulator No hay mucho que mostrar, solo camiones La verdad, me daba demasiada flojera traer mi tortón aquí, pero aprovechando, aquí estoy grabando la empresa Continuemos Señor, que opinas acerca de los videos de Tefoya Gaming? Pelo que sobras de arte, no es cierto, quien engaño, es puro releno Gente sin cultura XD, lo que es cierto es que Tefoya Gaming anda exprimiendo estos juegos como limón sin jugo, como taquería fifirifi Luego les cuento una anécdota real de los peores tacos que he comido en Polanco En estos momentos, arribamos a mi parte favorita de la ciudad, nada más y nada menos que la terminal de autobuses de Paranaguá, o como lo dicen los brasileiros, rodoviaria Los andenes son espaciosos y me gusta demasiado esta terminal De ese lado está nuestra mamalona, el mascarello Roma 360 en chasis Volvo de 15 metros, bajo la línea de autobuses unidos de Sinaloa A medio metro Ya no sé qué decir para continuar con el video Pues cuéntenme, qué les ha parecido esta serie, si les ha gustado Como pequeño spoiler, estaré invitando a algunos compañeros y colegas youtuberos, vayan dándose una pequeña idea de los posibles invitados Continuando con el video, la terminal de Paranaguá tiene entrada como salida especial e independiente Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta pequeña interesante ciudad Pasemos a despedir el video Paranaguá es una ciudad algo pequeña, pero bastante interesante Me gustó mucho la parte del puerto marítimo y mi favorito, la terminal de autobuses de la ciudad Algo que me gusta también, es la autopista para llegar aquí, se asemeja mucho a las carreteras de México Cuéntenme qué les pareció la ciudad y cuál es su lugar favorito Comenten en la caja de comentarios sus opiniones y una sugerencia para la siguiente ciudad a explorar Pues muchas gracias por pasar a visitar el canal y por ver este video Les agradezco profundamente todo el apoyo que me han dado Y aún más, últimamente, que por fin pude recuperar la monetización Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir XD Bueno, saben que no lo hago por dinero, pero me ayuda a acercarme más a mis sueños y los propósitos del canal Tener el American Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2 y por supuesto, el volante Logitech G29 Les invito a seguir mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok Yo me despido aquí, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir Saludos 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 ¡Gracias por ver!